...pago de los tribunales solicitados y, con respecto de esa decisión, deja en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado y la decisión ahí contenida. En tal virtud debe notificarse la policía... ...y, con respecto de la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía y la policía. ...y, con respecto de la policía, la policía y la policía, la policía y la policía. Gracias por ver el video.